Oye, queremos agradecer a muchos que nos apoyaron desde un principio, desde el primer día. Mira, Carlos López Lai, lo queremos mucho, gracias, de Bella Group, Supermercados Selectos, DirecTV, MMM, Nook IBC, a Ryan de Rooms2Go, José de Lotería Electrónica y muchos que se fueron sumando con Detelente Ariel y con Max, tanto que confían en nosotros y nos da las herramientas para poder seguir ayudando y entreteniendo y a los colaboradores. Mira, Stephanie, que no pudo estar hoy, a Choco, a DJ Mito, a Sammy, a Geñito, a Ferdi, a Hacienda La Tormenta, a mi nene Julián, que está loco por venir, nuestra buena gente de Goldenberry, Tatiana, Guriel, Cristal, Mileca, de Supertalento, Fabiola, Jesús y a todos los practicantes, por ustedes es que esto ha sido posible. Gracias, gracias. Adolfo, y a Miriam, que nos hizo el bizcocho más lindo. Miriam nos hizo este bizcocho, la verdad, como siempre apoyándonos y Panadería Laborinqueña también que nos envió esto, nos sorprendió un montón, bien bonito. Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Y ahora sí, nos vamos con el carrito de nuestra buena gente de Selectos. Mira, esta noche el carrito de Supermercados Selectos está lleno de la calidad de productos Selectos y el nuevo Dambico Cero Azúcar Citrus Punch, sabor refrescante de naranja, mandarina y limón. Contiene 100% vitamina C en empaque multifamiliar de 120 onzas de larga duración para almacenarlo fuera del refrigerador antes de consumirlo, Alex. Tengo una noticia importante que nuestra buena gente de Selectos, nosotros estuvimos viendo ayer, Adolfo, venga aquí un momentito, la noticia de la monjita. Sí, la baratamos en la oficina y vimos eso. Las monjitas que están, que lamentablemente, no sé por qué está pasando, pero lamentablemente está pasando. Nos comunicamos con la gente de Selectos y gracias a nuestra buena gente de Selectos le van a donar mil dólares a la monjita en productos selectos para que vayan a comprar una compra de mil dólares. Pero, productor, nosotros los puertorriqueños somos así. Cuando se enteraron y supo las personas que íbamos a hacer esto, Selectos nos aportó mil dólares. Hay una persona que nos llamó y nos aportó mil dólares más para la monjita, así que serían mil dólares. La persona no quiere que digan su nombre. Obviamente. Obviamente yo sé quién es y me encantaría decirlo por la clase de persona que es. No lo voy a decir para respetarlo, pero súper feliz. Gracias, gracias. O sea que las monjitas tienen los mil dólares de Selectos, los mil dólares de la persona que no quiere decir su nombre. Y le vamos a dar mil pesos a nosotros. ¿Está bien? Serían dos mil dólares en efectivo y serían los mil pesos de Supermercado Selectos con un total de tres mil dólares. ¿Está bien? Así que serían tres mil dólares. Y estamos aquí, Puerto Rico gana, de eso se trata. Vamos a tirar el carrito de compra, pero tengo un minuto, tengo por ahí a la chica. Hola, buenas noches. Hola, José Rivera. José. Aquí está. José, vamos a tirar el carrito de compra Selectos por ti. ¿Estás preparado? De dorado. Ok. Aunque se pasen un minuto, yo tengo que decir esto. Es bien importante para mí. Cuando empezamos esto, que hicimos el demo, que todavía nadie creía en nosotros, que quedó bien chévere el demo, pero nadie nos había dicho que sí. Yo llamé a Adolfo y le dije, Adolfo, si un canal quiere el demo, quiere el programa y ellos quieren ponerle el animador, cógelo, por favor. Yo voy a estar bien. Y él me dijo, Alex, no, sin ti no lo voy a hacer. ¿Estamos juntos o no vamos? Yo le dije a Adolfo, por favor, si el canal quiere coger a alguien conocido, alguien famoso, coge, haz el programa. Adolfo me dijo que no. O todo o nada. Gracias, Adolfo. Quería que, obviamente, por tema de tiempo, y ya estamos súper largos, este tipo vale oro. Y quien confía en nosotros también vale oro. Teníamos un montón de videos y todo, pero bueno, este programa es así, impredecible. Bueno, se puede hacer las cosas bien y se puede hacer las cosas con buena gente, sin pisar a nadie, realmente se puede hacer las cosas bien. Estaría bueno que todo el mundo, que seamos muchos más para hacer las cosas bien. Es más en estas épocas que nos enteramos de cosas que son increíbles. Se pueden hacer las cosas bien y se puede hacer con mucha gente buena como yo acá. Gracias. José Rivera, ¿estás ahí? José Rivera, a la cuenta de tres, a la una, a la dos y a la tres. Te llevaste el carrito, José. Te llevaste el carrito. Se llevó la compra selecto. Nos vemos mañana. Gracias, Puerto Rico. Gracias, chingas. Gracias, producción. Este es para ustedes un año. ¡Gracias! Gracias, Kike. Gracias, muchachos. Los técnicos de Telemundo, los número uno. Esos son los bravos, los técnicos de Puerto Rico. Los de Telemundo. Gracias, los técnicos. Dios los bendiga a todos. ¡Primero aniversario! ¡Gracias!